Hola, yo soy Aldo. Y yo Josh. Estamos en el top 5 de Geeknight Games. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión vamos a darles nuestro top 5 de juegos de caja pequeña y como ejemplo tenemos algunos acá. Entonces, ¿cómo va a estar la dinámica? Lo que hacemos en este top 5 es que Josh y yo, cada quien tiene su top 5 y a lo largo de este programa vamos a determinar un solo top 5 entre los dos, que es el top 5 de Geeknight Games, la lista definitiva. Perfecto. Entonces, ¿quieres empezar tú con tu top 5 o vamos 5 y 5? Empieza tú con tus top 5 si quieres. Ok. Bueno, yo en el número 5 dejé Flux, ya sea Cthulhu o Star Flux, que son los que hemos jugado. Ajá. En el número 4, un juego colaborativo, Hanabi. Ok. En el número 3, un favorito personal, Star Realms. Ok. En el número 2, MyStar. En el número 1, Love Letter. Ok, ok. ¿Cuáles son las razones que tuviste para elegir esos juegos? Creí que eran los... Creo que para mí un juego de caja pequeña es un juego que puedas tomar y usarlo como un filler. Un juego que no te tome más de 10 minutos, 15 minutos, lo juegas y vamos a lo que sigue. En especial también que son pensados en que puedas llevar en tu bolsillo y puedas sacarlos, no sé, en un viaje en avión o en camión y puedas jugar con tus amigos de manera rápida. Sin preocuparte por que se te pierdan piezas o que caiga todo el tablet. Ok, ok. ¿Y por qué eso es en específico? Creo que mejor comparo contigo. Ok, muy bien. Y a mí me encantan las juegos de caja pequeña. Me encanta que haya mucha diversión en un contenido en un paquete bien chiquito, ¿no? Que te puedes, así como dices, llevar a todos lados. Me gustan mucho las juegos de caja pequeña. Entre más chiquita la caja, para mí, mejor. ¿Cuáles son mi top 5? En el número 5 estaba muy indeciso entre Star Realms y Coop, pero me decidí por Coop con la expansión de Reformation. Ok, la que te permite jugar hasta 10 personas. Hasta 10 personas, así es. Ok. En el número 4 coincidimos con Hanabi. Ok, bueno, ya. Ya tienen su número 4. En el número 3 puse Star Flux, específicamente Star Flux. Star Flux, ok. En el número 2 yo puse a Love Letter. Y ya se puse. Y en el número 1 puse a Skull. Ok. Si eres el que esperabas. No, estaba esperando Big Grizzly. De hecho, tengo que preguntarte, ¿por qué no lo pusiste? ¿Es tu juego favorito? Sí, porque bueno, ya lo incluimos en el top 5 de juegos colaborativos. ¿Tú, entre Coop, por ejemplo, y cuál tenés tú en el 5? Yo en el 5 puse los Flux. Ah, puse los Flux. ¿Por qué los Flux? Yo lo puse en el número 3. Star Flux a mí me parece muy divertido por todas las referencias, por todos los chistes. No conozco todos los Flux, solo he visto algunos. Pero Star Flux me hace muy divertido. Si eres fanático de la ciencia ficción, solo ver las cartas te da risa. Sí, concordo contigo. El Flux en Star Flux me parece muy acertado. Y en Cthulhu también lo he disfrutado muchísimo. La razón por la que lo dejé en 5 es que, a pesar de que me divierte, creo que los otros 4 que puse arriba tienen más juego que Flux. ¿Qué más es? Flux es demasiado... Influye demasiado al azar. No puedes crear técnicamente una estrategia. Es jalar carta y jugar, jalar carta y jugar. Ajá. Entonces me parece que tiene menos juego que los 4 que puse arriba. Ok, sí, sí, puede que tengas razón. ¿Qué opinarías de Q? Entonces, ¿por qué? Yo puse Star Realms y tú pusiste Q. Ajá. Ok, la razón por la que yo puse Star Realms es que es un juego de deck building. Me encantan los deck building. Y es el único juego pequeño que me da esa sensación. Además de que soy fanático de Magic the Gathering. Y este pequeñito juego llega como que rasca esa comisión que me da de repente de jugarlo sin tener que ir y sacar un deck y conseguir a alguien que sepa jugar y todo. Sí, sí, te digo, yo estaba discutiéndome entre Q y Star Realms porque sí, Star Realms te da toda la diversión de los deck building en una caja súper pequeña, ¿no? En vez de Dominion que tiene unas cajas enormes, aquí todo está en una sola. Pero que Dominion podría caber en una caja pequeña sin ningún problema. Sí, ciertamente, ciertamente. Y entonces, ¿por cuál te decidirías? A mí, ¿por qué Coop lo dejé en el... o por qué elegí Coop sobre Star Realms? Porque te permite más jugadores, ¿no? O sea, si Star Realms... Bueno, pero Star Realms puedes hacerlo de 8. Sí, así es. Y hasta no aumenta tanto el tamaño. Sí, puedes ir agregando más decks. Pero Coop, bueno, con la expansión, que es lo que propongo, y ahí te tienes hasta 10 jugadores, ¿no? Y la parte que agrega Coop Reformation de que haya dos bandos, me parece que también le agrega mucha interacción. O sea, es un juego muy social, ¿no? A diferencia de Star Realms. Sí, Rosal, si me preguntaras cuál llevaría a un campamento, por ejemplo, entre Coop y Star Realms, creo que llevaría Coop. Sin embargo, creo que, por la misma razón que el Fepro de un Sábado, tiene más juego y estrategia Star Realms que Coop. Ok. Pero es nuestro único juego, o es el juego más social que tenemos también. Entre los dos. Tiene razón, porque no vamos a contar los chistes que se dan entre Flux, por ejemplo, y Skull no es tan social. Yo al contrario, Skull lo considero muy social. No he visto persona a la que no le guste Skull. Es muy intertivo y te pone gente muy... Lo vas a tener ahí escribiendo en los comentarios en este preciso momento. Yo soy aquel que no me guste Skull. Te digo, Skull a mí se me hace genial. Se me hace un juego muy divertido. Que igual lo puedes explicar en dos minutos, lo explicas. Y ni siquiera necesitas el juego. O sea, con cualquier portavasos. Vas a un bar, agarras unos portavasos, le haces unas marcas y puedes jugar Skull. ¿Qué es lo que me gusta? Skull yo lo dejé en mi número 7. Ok, tú lo dejaste en mi 7. Flip City y No Dance la ganaron. Ok. Coincidimos entonces en Hanabi. Hanabi tenemos el número 4, pero te parece que hablamos un poquito de por qué nos gusta. Me parece que Hanabi tiene todo lo que ocupa un juego colaborativo en un paquete muy pequeño. No tiene reglas complicadas para qué persona puede sumarse a jugar. Y se pueden dar confusiones muy divertidas. Ya cuando empiezas a meter reglas caseras de no puedes decir esto, no puedes decir aquello. Y se empieza a formar un vínculo entre las personas que lo juegan más seguido. Ya pueden entender pistas un poquito más complejas. Sí, creo que Hanabi es una de las experiencias de juego como más puras. O sea, estás jugando por resolver ese acertijo. Realmente no por el resultado, ¿no? O sea, rara o casi nunca te fijas así de, ah, hicimos tantos puntos. Si no es resolver ese problema. Podemos resolverlo, ¿cómo lo vamos a resolver? Sin fijarte tanto en el objetivo, ¿no? De juntar puntos. Por eso a mí Hanabi se me hace un muy buen juego. Bueno, porque Hanabi entonces coincidimos en el número. Número coincidimos en el juego y tenemos lo número 4, ¿va? Ok. Dale. Ahora yo tengo Flux, ¿qué es el que coincidimos? Ajá. Yo lo tengo en el 3, tú en el 5. En mi 3 está compitiendo con Star Rounds. Y siento que tiene más juego mi número 3 que Flux. Por eso yo lo mando hasta el 5. Ok, ok. Sí, sí, igual yo Flux lo puse en el 3 porque también es muy divertido, ¿no? Y lo disfruto mucho jugar. O sea, es un juego muy ligero, unas cuantas risas. Que de repente puede alargarse mucho, ¿no? Cuando nadie logra sacar el objetivo. Pero sí, tienes razón, Star Rounds es un poquito más, más estratégico. Qué hora que diría, si estás escuchando esto y no has jugado nunca a Star Flux, te recomiendo que veas. Hay una gran variedad y escoges el tema que más te gusta. Eso va a hacer que lo disfrutes un poquito más. Zombies, ciencia ficción, Monty Python, hay de todo. Hasta matemáticas. Matemáticas. Para tomar también. Para los que gustan eso. Ahora, Love Letter. Te digo, yo lo puse en el número 2. Tú lo pusiste en el número 1. Love Letter fue de los primeros juegos pequeños que conseguí. Me parece increíble. Y se puede jugar de dos personas. Igual que de tres, igual que de cuatro. Y con la expansión se puede jugar todavía más. No hemos jugado la expansión, pero creo que funcionaría igual. Es cool, no recuerdo. Creo que se puede jugar más de tres en adelante. Ah, después de tres a seis personas. Sí, esa fue la razón por la que por mí gana el Love Letter. Porque te permite dos jugadores. Así es. Solamente necesitas una persona y puedes jugar. Tenemos que hablar también de un juego que no hemos mencionado mucho. Y es Meistar, que es mi número 2. Sí quisiera saber por qué tú ni siquiera lo consideraste antes de decirte qué fue lo que me motivó a ponerlo. Ok, del mismo diseñador creo que tendría que elegir Love Letter. Ya sabes, me gustan mucho estos juegos. Pero entre todos sus juegos, que en general suelen ser juegos pequeños, está R, está Maestro, está Chirimeyes, está Save by the Villains. Tiene muchos juegos de caja pequeña. Pero creo que el Love Letter sigue siendo el mejor de todos ellos. Sí, el Love Letter es como su obra máster. Así es. Entonces, mira, si subimos del lugar Skull, creo que el Love Letter quedaría en un primer lugar. Ahora, Skull me gusta, pero te digo, se me hace tan, que sufre un poquito lo de Vlogs. Llega a quedar como muy poquito juego. Es mucho Vlog, es conocer a las personas. Y, inclusive, tú mismo lo dices, te puedes agarrar posavasos y jugarlo. Siento que tiene todavía un poquito más Vlogs inclusive. Ya que permite diferentes interacciones, mientras que Skull se queda nada más en lo mismo. También por eso es que yo dejé fuera Nonfence, que para mí ganaría ese espacio de Skull como para ti. Donde lo único que tienes que hacer son dos procedimientos y se acabó. Traté de dejar los juegos pequeños, como juegos de verdad, donde ahora sí que pudieras crear un poco más de estrategia. Ok. Entonces, por ese motivo, yo diría, entonces, MyStar me parece que es mucho más estratégico que cualquiera de los Vlogs. Entonces, dejamos MyStar, Vlogs, va para atrás. Ok. No tengo inconveniente, pero sí, pruébenlo. Es divertido. ¿Sabes qué estaba pensando? Sí, Love Letter queda en primer lugar. Tenemos, en los que estamos discutiendo son MyStar, Skull, ¿y vosotros? Star Realms. Y dejamos fuera Vlogs. Y dejamos fuera Vlogs. Ok. Entonces, tenemos en primer lugar Vlogs, Canabi, ¿te parece que lo mandamos al quinto? Lo tenemos en cuatro y cuatro, y está sacando cinco y luego y cinco, entonces. Muy bien. Entonces, solo quedaría decidir en el orden entre Star Realms, Skull y MyStar. Star Realms, ¿en qué lugar lo pondrías? Yo estuve luchando en el, pensando entre cuál me gustaba más, Skull y Star Realms, pero por lo que dices, Star Realms es ciertamente más estratégico, es el más estratégico de todos los juegos que tenemos aquí, ¿no? Tenemos juegos colaborativos, algunos más agujeros, algunos más sociales, pero Star Realms es el más estratégico de todos. Creo que eso le garantiza un dos o un tres, ¿no te parece? Probablemente dejarlo, ajá. Y entonces, solo estamos entre, entre Skull y MyStar. ¿Cuál te parece? Sí, MyStar, tú si tuvieras que jugar uno en este momento, ¿cuál sería? Skull, siempre jugaría Skull. Siempre Skull antes que MyStar. Sí. Fíjate que MyStar puedo jugarlo sin importar la gente, pero Skull son de esos juegos en donde el grupo tiene que ser invitado. Es lo que caen todos los juegos sociales, vamos. O sea, puedes disfrutar mucho Sheree from Nottingham o puedes disfrutar mucho Spyfall, pero si no tienes el grupo de gente con quien jugarlo o que se comprometan socialmente con el juego, cae muchísimo, muchísimo. Muy bien. Te digo también por qué consideras Vias Skull, porque es un juego muy bonito, visualmente muy bonito. Todos los componentes, yo creo que de los juegos que tenemos aquí, es el más bonito. Sí, creo. Tienen Vias Skulls muy bonitas. Nadie se va a acercar a preguntarte que estás jugando a la Player, pero si ven que a lo lejos estás jugando a Skull, van a acercarse y preguntarte, oye, ¿qué es eso? Es de los juegos más bonitos que conozco. Y también es uno de los más accesibles. Si no has jugado, a diferencia de MyStar, que puede ser un poquito más estratégico, Skull también es muy accesible, muy bueno para introducir. Eso tiene razón. Si la idea es que vas de viaje y puedas jugar algo sencillo, me parece que Skull tiene un punto de acceso más abierto que lo que puede ser MyStar. Entonces, ¿te parece...? Tengo el 3. Entonces, ¿cómo queda el top 5? Ahora, antes de que digamos el top 5, ¿tienes alguna mención honorífica? ¿Alguno que no llegó y que dijiste... Si alguno de estos 5 no existiera, lo hubieras puesto. Welcome to the Dungeon. Creo que esa es mi mención honorífica. Pero al final es un juego muy similar a Skull, pero Skull te permite más jugador. No puede ser la razón por la que yo elegí, pero Welcome to the Dungeon también me parece muy divertido. Mi mención honorífica en este caso va para Flip City. Ok. Te digo, me encantan los Deck Builders, pero sencillamente StarRounds me hacen un juego muchísimo mejor y más limpio. Sí, sí, tienes razón. Muy buenos juegos también. Entonces, nuestro top 5 queda de la siguiente manera. Número 5, Hanabi. Número 4, Maistar. Número 3, Skull. Número 2, StarRounds. Y el número 1, juegos de caja pequeña. Lo better. Y aquellos que digan que no vienen en caja, es justo lo que dice, hay una versión de caja. Pero, sean sinceros, todo el mundo prefiere la versióncita de su vez. Aunque la versión de lujo también está muy bonita. Sí, pero ya son de aportes. Tendrías que traer un Moral en vez de una bolsa para poder cargarlo de la misma hora. Bueno, eso fue todo. Esperemos hayan disfrutado nuestro top 5. Y déjenos abajo su top 5 también de juegos de caja pequeña. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!